¡Suscríbete al canal! Cristo es mi fortaleza, Él en mi luz, Él me da la fuerza y también la salud. Cristo es mi fortaleza, Él en mi luz, Él me da la fuerza y también la salud. Cristo es mi fortaleza, Él en mi luz, Él me da la fuerza y también la salud. Me ha dado la voz para cantarle, me ha dado un corazón dispuesto para adorarle. Me ha dado la voz para cantarle, me ha dado un corazón dispuesto para adorarle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un corazón triste no quiere el Señor, Él nos hizo libre y le canté con amor. Un corazón triste no quiere el Señor, Él nos hizo libre y le canté con amor. Me ha dado la voz para cantarle, me ha dado un corazón dispuesto para adorarle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!